Hola mi querida comunidad del perfume, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Gaby Pasión Perfumada y a los domingos de los usados de la semana. Gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito, valga la redundancia, dando clic a ese botoncito que dice suscribirse que es totalmente gratis, no te va a llegar ninguna notificación de que tenés que pagar nada, es totalmente gratis. Gracias por darme tu dedito para arriba, el like que me ayuda un montón como a cualquier youtuber que vos veas de cualquier contenido, eso nos ayuda un montón el like y la suscripción, no te olvides. Y otra cosa muy importante, quizás ahora tengamos un diálogo depende el día, si alguna cosa acontece, previo a mostrarte los perfumes, porque YouTube nos avisa y me avisó que no ven mis videos hasta el final. Si hay una reflexión de final, les agradezco mucho a las personas que se quedan hasta el final del video y yo me doy cuenta en los comentarios y aparte, como les vuelvo a decir, YouTube me avisa cuando vos ves el video completo. A nosotros los youtubers nos ayuda mucho que veas los videos completos. Hasta el final, si vos no querés ver una propaganda, bueno, pero a nosotros, miranos completos, ya sea cualquier tipo de contenido. Bueno, salvo que no te guste, pero bueno, nos marcan los minutos en que ustedes dejan de ver el video porque no les gusta la conclusión y todo eso. Pero bueno, si nos querés hacer un... dar una manito más, esos dos minutitos, porque trato de hacer los videos lo más compacto que pueda porque también tenemos como una marca de cuántos minutos. Hay gente que les encantan mis videos largos y a mí me encanta hacer videos largos y cuando hay gente que tiene contenido piola largo, lo veo porque aparte aprendo un montón, les agradezco a las personas que también me dicen que aprenden en este canal muchísimo. Pero bueno, eso les quería aclarar. Yo sé que muchas lo saben y muchos lo saben que si ves el video completo, si nos regalás un like y la suscripción, nos ayudás un montón a remar en este camino de YouTube a los que estamos haciendo contenido todo el tiempo. También nos ayuda que compartas en tus redes, si conoces a alguna persona que le guste este tipo de contenido o que esté un poco aburrida o que veas que si a vos te hizo bien, quizás otra amiga o conocido, vecino, le puede hacer bien. Si está solito o está enfermo, también está bueno que compartas algo entretenido, distinto de cualquier tipo de contenido. Si sabes que le gusta historia, si sabes que le gustan los perfumes, si sabes que le gusta, no sé, motivación, decoración, todo eso ayuda un montón al YouTuber y también a tu amigo, vecino, familiar, etc. Bueno, ahora sin más chachara te voy a empezar a mostrar los perfumes que estuve usando en la semana. Te cuento que todavía hace bastante humedad en Buenos Aires, mucha humedad en Buenos Aires, por lo tanto hay una temperatura bastante primaveral, más que otoñal. Si vemos más las calles cubiertas de hojas, todavía tenemos verde en la ciudad y por eso estuve usando mi querido Dolce & Gabbana Light Blue Clásico Eau de Toilette que me súper encanta. Este es un perfume que a mí me dura cuatro, cuatro horas y media, cinco, con una base amaderada cítrica, muy conocida, muy conocida, muy conocida, que yo lo súper, súper banco a este perfume que han dicho de todo, pero cuando salió es una creación de Olivier Krebs, es divino. A mí me fascina este perfume, me encanta, un cítrico con una base amaderada hermosa. Cuando salió fue un furor, para mí está súper, súper imitado, algunos casi lo han igualado, pero siempre es como que el cítrico que decimos por excelencia en verano o en calor, Light Blue de Dolce & Gabbana. Bueno, también estuve usando este perfume que fue regalito de una de ustedes, de Caro, un día que estaba fresquito, a la mañana, bien tempranito como yo, cuando yo me voy, que es uno de Parfum, que es de la casa Grèce de perfumes Lumière Blanche, y me encanta, me encanta, me encanta, ya les voy a hablar de este perfume, tengo prometido, este es el perfume, no se ve por dónde va el contenido, muchos sí no me gustan los que no se vea, pero bueno, ustedes ya lo sienten. En el peso, estos son 100 mililitros, pero la verdad que es re mono, con este cordoncito dorado, la G de Grèce, a ver si lo enfoco a la cámara, pero bueno, ahí es el medio que se dan cuenta, que es una G de la casa Grèce, también lo dice en la tapa, bueno, pero eso se los quiero contar en un videíto aparte, porque me lo han pedido, Caro también me ha pedido que yo cuente, qué me pareció Lumière Blanche, ya les dije, me encanta, me encanta, y les voy a contar cómo es. Otro perfume súper para primavera, un clásico vintage, pero no es vintage, ustedes tienen que sacarse de la cabeza que el vintage es Chanel número 5. Si bien es vintage, no son todos igual, esto es un perfumazo súper económico, en muchos países del mundo, Fifth Avenue o Quinta Avenida, de Elizabeth Arden, que me encanta, el frasco de boca a un edificio de la Quinta Avenida de Nueva York, de Estados Unidos, yo lo tengo en 30 mililitros, viene hasta más de 100, no sé si 125 mililitros, y es para ponerte a piacere, súper delicado, elegante, para el día y para la noche. Bueno, también estuve usando este perfume, que es una inspiración de mi Chanel, el 283, que le pusieron Celebrity, por el perfume Fame de Paco Rabanne, que es la robot en mujer, en dorado, el frasquito está lindo, está muy bien logrado, pero no me fascina, ahí ven, también, es un perfume que salió hace un mes, no está mal, el original está prácticamente al 90, este perfume, las personas que están entrando, ya que ya entraron a la primavera, fíjense que les gusta un poquito el dulce, no es súper dulce, es bien para primavera, otoño, y también en verano, está muy bien. Bueno, también estuve usando, porque lo adquirí, este perfume de mi Chanel, que tiene reseña en el canal, Sentir Libertad, que está inspirado en un perfume de Tiffany, para saber a cuál e inspira, por favor, anda a ver mi vídeo, que es muy cortito, en el cual te cuento, a cuál está inspirando este perfume, que como ves, tiene una trabita, no tiene tapa, tiene esta trabita con una M, de mi Chanel, y qué pasa cuando vemos así un frasco, esto es para abaratar costos, ¿verdad? No está muy piola, me hubiese gustado que hubiera venido una tapa, pero esto abarata costos, sabemos que estamos pasando a una situación económica delicada, pero dentro de todo es una fragancia muy económica, como todas las de la línea, y me gustó, por eso la adquirí en frasco, ahí si vos vas a mi videíto, te vas a enterar de las notas, a cuál perfume de Tiffany inspira, y todo eso. Bueno, otro que estuve usando toda la semana, lo puse en su cajita para mostrártelo así más prolijo, el 282 mítica de mi Chanel, pero que está inspirando a Olimpia Solar de Paco Rabanne. Este perfume es la segunda botella que yo voy en uso, voy usando, miren por dónde va, me encanta, la gente que está en el norte con la primavera, algunos ya pleno, otros medio fresquito, les recomiendo que vayan a sentir Olimpia Solar, que es un Olimpia que no tiene, tiene muy muy poco del Olimpia clásico, este es un perfume para verano, para calor, súper 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 recomendado, y no sé si en tu país hay una casa de inspiración, seguramente que sí, está muy muy logrado, y no sé, creo que está mucho más accesible que un perfume nicho en otro lado, así que, sentilo, y después contame si hay una casa de inspiración, que lo haga. En mi mesita de luz estuve usando vainilla de mi Chanel, que me encanta, súper atalcado, súper, una vainilla atalcada, delicada, que yo les dije la semana pasada, que para una nena, a partir de los ocho años, este perfume va bien. Contame qué te parece, porque no recibí ningún comentario que me dijera que estaban de acuerdo conmigo. Le pondrías esto a una nena, te escucho, o te leo, yo sí, totalmente, a mí me queda como talquito de nena, de bebé. Bueno, también estuve usando esta colonia, que me encanta usar esta fragancia, más que la colonia, es muy, la fragancia es muy general, en este caso es de estilo spa, la marca, fresca, pero es bien, colonia tipo inglesa, la colonia común, normal, que hacen todas las marcas, bueno, hasta hay un perfume, uno de Toilet de Tom Ford, que, súper caro, que prácticamente es esta colonia, o este tipo de colonia totalmente genérica, me perdonarán los que la tienen, a la original de Tom Ford, pero yo personalmente no gastaría tanto dinero si encuentro la duración y la fragancia en una colonia más económica. Creo que es algo de Portofino. Yo lo dije en otro canal, en otro video, perdón, y no, 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 no compraría ese perfume de Tom Ford. Hay algunos de Tom Ford que sí, me gustarían porque son originales, pero en la mayoría es como que no encuentro algo que me súper impacte de Tom Ford. Bueno, también estuve usando este, esta inspiración de Millanelle, de Cabotin de Grés, que es un perfume que es dentro de todo bastante económico, es un perfume que tiene la tapita que es una flor, o son varias flores, o si lo ven de lejos parece un clavel, y el número es uno de los primeros de Millanelle, creo que es el 156, creo. Cualquier cosa le preguntas a, ahí está, el 76, miren. Muy lindo verde este perfume, bien para calor también, si te gusta la fragancia verde, seca, de rosa, te recomiendo ese perfume. Una inspiración de este perfume, muy bien hecho, o sea, del Light Blue de Dolce & Gabbana, es súper económica, es también de Millanelle 185 Blue, se llama acá, de Millanelle lo tenés, estos son frasquitos a rolón, esta fragancia está muy bien lograda, para la cartera, súper práctico para no llevar el frasco, algunas fragancias de Millanelle, se hacen en rolón, no todas. Y estuve sacando mi bandeja, para ver si lo empiezo a usar, que es el Lovely de McGregor. Este perfume tiene reseña en mi canal, de hace más de dos años, espontánea fue mi reseña, yo compré este perfume, cuando empezaba la pandemia, y me encantó, y lo reseñé el mismo día, o al otro día que lo compré, lo reseñé, fue una reseña totalmente espontánea, y está inspirado en Olimpea clásico, pero está muy lejos la sal de Olimpea, por eso me gusta tanto. Para mí, para mí, es el mejor perfume de McGregor, para mujer, lejos. Para mí, este es mi súper súper favorito, lo dije, lo compraron muchas personas, por mi recomendación, y la de otras compañeras, la verdad que, muy lindo perfume, una duración fantástica, dentro de todo está económico, por lo que es en calidad. Lo que me han dicho, últimamente, es que conserva la misma calidad. Yo no he encontrado un tester, para sentirlo hoy, eso lo quiero dejar claro, no sé cómo está hoy. Este es el primer frasco, que yo lo dejé hasta la mitad, porque necesita muy pocas atomizaciones, al menos hace tres años. Y bueno, contarte que la última, el último lanzamiento, o relanzamiento, porque es el número 92, relanza, un perfume para hombre, que es el Polo Blue, de Raffloren, para hombre. Yo no lo abrí, tengo acá la muestra, conozco bien este perfume, y mi hijo lo ha usado, hubiese querido que, no sé si está, creo que no, el Chanel, el Blue de Chanel, me gustaba más que este. Pero bueno, no está mal, este es más fuerte, que el Blue de Chanel, es mucho, es muy, es súper, súper masculino, súper masculino, es más, tengo la muestra cerrada, y huele hacia afuera, larga, la fragancia, para afuera, así que hombres, o señoras, chicas, que quieran regalar un perfume, que no es para nada, es, tiene un toque vintage, tiene un toque vintage, pero, no es para nada, un perfume, que un chico joven, a partir de los 25, no puede usar, poca, poca cantidad, los va a acompañar, más que nada, en el frío, por más que sea Blue, yo lo usaría en el frío, o sea, me gustaría sentir esto, en el frío, yo creo que con calor, esto llegaría a agobiar, para mí, perdonen los señores, pero son opiniones femeninas, que a veces, está muy bueno escuchar, porque muchas veces, los hombres piensan, que están súper bien perfumados, y, me ha pasado, de que, es como que a veces choca, choca la fragancia, porque es demasiado, impactante, impactante, y totalmente, a veces, se pone en demasiada cantidad, y, si bien está bueno, que huelan bien, pero, algunos perfumes, van con cuidado, con cuidado, muchachos, con cuidado, bueno, hasta aquí llegó, los usados de la semana, pero, no quiero, que me pongan el, me voy, quiero dar mi apoyo, a, esmeralda, del canal, que murmuran de mí, esme, de super banco, no sé qué pasó, así que vayan, a su canal, hice un descargo, por instagram, pero, realmente, no sé qué pasó, sé que ya sé vivos, pero bueno, yo por falta de tiempo, no, no puedo estar nunca, en los vivos, que ya sé, pero bueno, quiero decirle, esmeralda, que le mando, un beso grande, que las chicas, que la queremos, estamos con ella, y, es otra compañera, que empezó hace poquito, el canal, vayan a ver su instagram, síganla, y, si les gusta la onda, quédense, suscríbanse, y denle, siempre un dedito, para arriba, a ustedes, les mando, un beso grande, también, gracias por el apoyo, nos vemos, la próxima semana, o, puede haber algún videito, sorpresa, campanita activa, otro beso, y, nos vemos.